Un barco en el tren de país en país Lo uno no siempre es la misma Y vos te vas a ir Sola en la habitación Un barco en el tren de país Se fue a Marruecos y me alaba Es algo así como cansarse de todo Todo sigue dando vueltas El espectáculo le pusimos tres pares, once y botas Vamos a tocar junto a Umami Es el grupo liderado por Alberto Acosta En esta oportunidad ellos van a hacer un homenaje a Chet Baker Uno de los grandes trompetistas y cantantes de la historia del jazz Y bueno y después nosotros con nuestra propuesta de trío Más uno en esta oportunidad Más uno que en realidad es una Efectivamente es una Que es Belén Martínez Que se incorpora a la propuesta En un par de temas Que creo que van a sorprender un poco Un poco de jazz, un poco de rock nacional En versión jazz también Vienen preparando eso Claro, hay un comentario que siempre nos señala un amigo nuestro Que jazz no es lo que tocas Sino como lo tocas Y efectivamente nosotros convocamos a Belén Ella nos acercó un tema de Fito Páez y un tema de Charly García Y por supuesto que más allá de la calidad implícita que tienen esos hermosos temas Tres Agujas y Cinema Verité Nosotros lo hemos adaptado en un contexto jazzístico Sin perder creemos la esencia de esos dos hermosos temas de nuestra música popular argentina Carlos, ¿cómo fue atravesar la pandemia? Hace por lo menos un año y medio que no se presentan en vivo ¿Cómo atravesaron estos meses? ¿Pudieron seguir ensayando? Coméntanos un poquito Sí, la verdad que como para todos los trabajadores Fue duro, ¿no? Fue duro Nosotros desde el punto de vista estrictamente musical Durante un tiempo no nos vimos Porque teníamos que cumplir las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional Pero cuando ya se nos permitían las reuniones empezamos a ensayar Pero bueno, una cosa es ensayar, ensayar, ensayar Y otra cosa es tener la posibilidad nuevamente de poder tocar Frente a nuestros familiares y nuestros amigos, ¿no? Que son los que nos van a ver La cita es ¿cuándo, a qué hora y cómo hacemos para adquirir las entradas? La cita es el viernes 15, este próximo viernes A las 21.30 horas se asiste puntualmente Se va a empezar puntualmente por las disposiciones del Teatro Español Las entradas se pueden comprar, ya están en venta En el Teatro Español se están vendiendo de una burbuja de dos personas Y bueno, esperemos que, sobre todo disfrutar de la música, ¿no?